Hola, soy Dave, el fundador de Easy Coco y el inventor del abridor de cocos Coco Jack. Este video es para enseñarles la manera más fácil, divertida y confiable para abrir los cocos frescos. Primeramente, el abridor de cocos fue diseñado solamente para abrir los cocos frescos, no los cocos cubiertos con barbas o maduros. Lo primero que hay que pensar es en tener una mesa o superficie sólida y firme, no una inestable, porque al martillar, el coco puede romperla. Lo segundo que recomendamos es tener a la mano un recipiente hondo en caso de que el agua del coco se llegase a tirar. El primer paso es colocar en una posición no inclinada el abridor de cocos Coco Jack. Sostenga firmemente para que el coco no se mueva demasiado. Y la técnica más importante es golpear en la orilla del abridor de cocos en la parte de enfrente, no alrededor o en el centro, solamente en la orilla de enfrente y pégale con la orilla del martillo también. Recuerde, la orilla con la otra orilla cuando esté golpeándolo. Deje que la gravedad haga el trabajo. No hay necesidad de usar mucha fuerza, y usted tendrá su coco en poco tiempo. Ok, empezaremos. Ahora tenemos una hendidura. Ahora puede ver que la orilla del abridor está dentro del coco, y la agarradera quedará inclinada hacia arriba. Ahora vamos a empujarla hacia abajo. Ahora deslice su mano hacia arriba y ponga su dedo pulgar dentro del hoyo, y empuje y levante el abridor de cocos. Así de fácil. Y ahora ya tiene una tapadera que puede dejarla cerrada o abierta. Ponga un popote, o use la herramienta con forma de cuchara para sacar la pulpa. Queremos que tenga un gran éxito con el abridor de cocos Coco Jack, ya que aprenda cómo abrirlos con esta técnica. Usted abrirá los cocos en cuestión de segundos. Gracias por vernos y disfrútelo. Gracias por vernos.